Ayer fue la mañana, yo vendo recuerditos para las parejas que por allí van Era como una diosa, y otra poca cosa, que se puede esperar Y que se conforme con lo que le da, y de una medallita, con el signo del lindrán Y yo queriendo que ella se fijara en mi, pues se la regalé Se ve bien en su pecho, le dije sin derecho Porque se fue inocada, y no me dijo nada, creo que la regué Era del signo libre, la que yo quise ayer Era del signo libre, es lo único que sé Y si cualquiera sin querer la vida, dígale que ayer yo me quedé llorando Pues entre la basura, la vida y nadie ¡No! ¡No me salió! ¡Qué bonito! ¡No! 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 ¡No!